Desde ADEAS buscamos para un importante servicio inmobiliario de Barcelona, un manejo de formalización de activos singulares. Las principales responsabilidades serán gestionar el proceso de venta de las operaciones de activos inmobiliarios singulares y ventas sobre el plano, pediando por la seguridad jurídica y plazos de formalización. También esta figura se ocupará de mantener la interlocución con las acciones de negocio, tanto de la compañía como de sus clientes, y con el arte de distintos departamentos y equipos internos implicados en los procesos de formalización de las operaciones, entre otras funciones. Como requisitos, buscamos candidatos o candidatos con licenciatura de agrado en Derecho que tengan conocimientos específicos en el ámbito jurídico inmobiliario, que tengan más de 5 años de experiencia en ámbitos de formalización de operaciones inmobiliarias no retail y que tengan experiencia también liderando equipos. Si consideras que tu perfil puede encajar con la vacante, me puedes enviar tu teléfono actualizado a gaci.adshr.com o bien inscribirte a nuestro sitio web a dshr.com. Muchas gracias. 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 Gracias.